Mujeres, hombres que me acompañan, les pido que se imaginen cuatro fotos. Si alguna de ustedes me dice, Josefina, ven a cenar a la casa, pero con una condición. Tráete a los exgobernadores del PAN. ¿Saben con quién llegaría? Con Carlos Medina, con Pancho Barrio, con Ernesto Rufo, con Alberto Cárdenas. Todos ellos honorables. Todos ellos que han servido a la gente. ¿Saben con quién llegaría el candidato del PRI? Con Montiel, con Moreira, con Murat, con el Gober precioso. Con ellos llegaría. ¿Con quién llegaría el amoroso? ¿Con quién llegaría el candidato que respeto porque es un académico? Esa foto está muy fácil porque nada más llegarían dos. Llegaría él y su patrona.